las redes y se me ocurrió la genial idea de hacernos, de hacernos, no de hacer el juego vamos a apostarnos cada uno 100 dólares, mis 100 dólares, tus 100 dólares por los así vamos a apostarnos cada uno 100 dólares, tengo que decirles que si ustedes ven que en el juego mi primo no se divierte, no se ríe, no está expresivo, es que recientemente se operó 3 cordales o sea le quitaron 3 cordales y ya está madurando yo debería estar durmiendo y apostado no, no sea, por favor que hay que trabajar además esto es un juego, esto es para divertirnos ¿en qué consiste el juego Johan? es muy simple la historia está en que los dos cuando digamos 1, 2 y 3 tenemos que empezar a soplar, a soplar, a soplar el vaso tiene que llegar a la punta de la mesa el que primero llegue a la punta de la mesa o lo logre tumbar incluso es el que se lleva los 100 dólares del competitivo, del competidor, del que compite, ¿cómo se le dice? del que juega entonces es bien sencillo el juego, no tiene complicaciones si por ejemplo el vaso tú lo viraste, tienes que empezar de cero ¿puedo con eso a la mano o con las dos? no importa si dos o una, eso le importa, lo que sabes es que si miras el vaso tienes que empezar desde la marquita esta hacia adelante ¿estás listo? ok, vamos a sacar el dinero de la mesa ok, no te lo guardes, ¿para qué te lo guardes? que después no me vas a prender porque yo voy a ganar, dale espérate, yo digo 3, a la 1 espera, eh, eh ¿por qué tú estás más adelante que el mío? no, mira no, inclinado no, ahí inclinado vamos uno, dos, tres ¡es mío! no, 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 empate empate, empate empate mirenlo ustedes un momento vamos a ver las cámaras por un milímetro un segundo y Mara, mira, yo tengo desventaja con lo de escondar no tiene nada que ver el escondar era fuerte de verano deberías dame o te toco la cara hello, hello, hello mi gente hermosa, mi gente bella ¿qué hacen? ¿qué me cuentan? bienvenidos una vez más a Vive la Vida con Imarao Yoa tóxica, 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 tóxica tóxica, pero segura los veo con mala cara empezamos malito bueno, yo no he almorzado no es mi problema si tú hubieras llegado temprano hubieras almorzado con nosotros Eddie está almorzando aquí no, Eddie está comiéndose un snack porque los otros días le dije papá, papi, ¿quieres un snack? y dice, ay no, ¿qué es eso? el problema es que mi primo llegó tarde hoy ya nosotros habíamos almorzado entonces quiere almorzar le dije, no almorzarás vamos a trabajar porque esto no es hora de almuerzo ya lo que vas a comer cinco de la tarde cinco de la tarde dice que almorzar Dios, no, eso tenía que haber llegado de las diez de la mañana a esta casa ay, luego no voy a escuchar ¿qué pasó, Johan? no, que me merezco aguantar y pasar hambre perfecto me gusta me gusta que reconozcas las cosas y te sientas cómodo con ese proceso Eddie, dale una naranjita porque también tú eres la naranja estrada estraga ay, como está vacío te vas a parar claro Eddie, ¿tú te has casado? de can, 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 can can, can, can ¿cómo era? yo no te voy a venir faremos el show escobar, ¿qué edad tú tienes? 51 años tú nunca te has can, 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 can can, can el anillo can, can, can nunca por la mujer indicada indicada esperemos que tu mujer no vea este show ¿eh? tú no te has casado con tu actual pareja no ¿y te vas a casar con ella? vamos a decir si ella quiere porque ella tampoco se ha casado nunca ¿no? pero que cosa más rara, ¿no? la juventud es así la juventud es así relación normal sí pero por historia el romanticismo te ha llevado en algún momento por crear un poquito más allá de emoción en la relación a decirle ¿te quieres casar conmigo? no esos son como dijiste la historia las costumbres yo soy un tipo bastante pragmático no es pragmático la palabra que lleve aunque sí pero yo soy más contestatario a mí no me gusta hacer lo que hace todo el mundo y si todo el mundo se casa pues yo no me caso si todos mis amigos tienen nietos pues yo tampoco tengo nietos digo, ¿ustedes no tienen nietos? yo no tengo nietos yo soy así pero ese soy yo no critico a quién se casa pero una boda te cuesta entre 15 baratas 50 regular y imparable cara todo ese dinero yo lo pongo para viajar ok está bien Ulloa yo me compro un carro ¿nunca te ha preocupado el tema de algún día tengo que pedir matrimonio? bueno, estoy casado no, no, no tú sabes de lo que yo hablo tú no estás casado tú nunca te has casado can, 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 can con tu novia con una novia tuya con una pareja tuya donde tú le dices ¿quieres casarte conmigo? ¿no te asusta el tema de que un día a lo mejor tienes que decir ¿te quieres casar conmigo? bueno, yo no lo tengo en mente y no creo que haga falta para ser feliz eso no lo hago de tú no creo que haga falta un papel entonces ¿tú crees que a Gaby no le fascinaría que tú te la llegaras en un momento a lo mejor la fecha de su cumpleaños un 14 de febrero arrodillado y le dijera ¿te quieres casar conmigo? yo me imagino que se emocione y en ese momento pues le guste pero no creo que sea algo que le quite el sueño ok entonces ¿crees que no? exacto pues yo creo lo contrario conociendo a Gaby y cosas que hemos hablado a ella le fascinaría y lo está esperando incluso el día de que tú te la acerques y le digas te quieres casar conmigo pues eso podemos con visual cuadrarlo tú pones el dinero de la boda no, pero si es no está interesante que yo me case con ella no, yo me arrodillo no, pero yo no tengo que pagar tu boda yo no sé tu mamá tu papá tu abuelita es como hermana mía no, no, no los hermanos nunca han pagado la boda los hermanos los pagan los padres pero es pagar los padres de la novia no los padres del novio yo no sé quién lo paga yo no tengo nada que ver con eso porque hijos no tengo en todo caso los de mi sobrina por eso ¿en qué le vas a gastar el dinero? en mí en mí así pienso yo exacto pero el problema es que ustedes los hombres mayoritariamente son los responsables de pedir el matrimonio más no es obligatorio pero son los responsables en decir ¿te quieres casar conmigo? pero no porque eso porque ha sido así durante los siglos de los siglos pero si tú vas a encontrar eso todavía yo no estoy diciendo que lo tienen que hacer yo estoy diciendo de cómo funciona en la actualidad eso es feminismo que feminismo igualdad de género eso no es feminismo eso es machismo querer que los hombres hagamos una cosa que ellas también pueden hacer eso es machismo pero ella está diciendo que nosotros somos los que tenemos que hacer oíeme yo en ningún momento he dicho que lo tienen que hacer yo he dicho de que es lo que se espera que es lo que la sociedad yo no he dicho tienen que hacer eso ni yo he dicho estoy de acuerdo con eso ustedes están poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho llevo dos programas sin quitarle dinero y tratando de aguantarme si vuelven a mirarme la tortilla de un tema que estoy hablando y decir que lo estoy diciendo porque yo creo en eso vamos a tener problemas ok para avanzar en este programa yo necesito Eddy todo eso se siente aquí deja de comer al lado del micrófono es que la naranja está tan rica si pero se siente se siente toda la masticadera de Eddy aquí ya me voy a comer la juguera nada más pero come para allá bueno ya ven es que eso tiene cuento los audios ¿quién no tiene cuento los audios? ok ¿por qué voy con este tema? porque hay muchas mujeres que nos ilusionamos con el tema de la boda como también hay muchas mujeres que creemos que no necesitamos casarnos y que no es necesario el tema de boda primeramente ¿por qué nos casamos? nos casamos porque nos enseñaron desde chiquitica las mismas películas de Disney incluso nos enseñan que la princesa se casa con el príncipe y son felices para toda la vida cuestión que sabemos que no es realidad y también que no 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 es así se casan porque es un momento que la relación tiene monotonía que no avanza que están que están y entonces yo no he llegado ahí un paso yo no he llegado ahí yo voy yo voy por la princesa de Disney cuando eres un bebé pero es que ese es el error más grande pensar que un hijo o un matrimonio salva una relación al contrario si la relación no sirve huye bueno hubo una etapa creo que en los años 90 que se creía que un hijo unía a una relación que decía le voy a parir yo decía niña por favor si le pares lo empeoras si va mal la relación y le pares creas más distancia con el niño más problemas no existe entonces nos enseñaron a que si nos casábamos íbamos a ser felices por siempre porque íbamos a tener una atadura en la vida donde nunca más nos íbamos a poder separar te ahogaste no yo este programa no lo voy a hacer no voy a hacer el programa así ya tú llevas una pila de día operado ay me huele entonces ¿por qué creemos que casarnos nos unirá para toda la vida? es un amarre es un amarre legal la más yo creo yo me entero mañana que yo tengo una enfermedad que me voy a morir y yo me caso antes era más criticado porque todo lo que he logrado al lado de esta pareja económicamente hablando lo voy a perder por no tener un vínculo conmigo un legal pero si no fiesta y pachanga fiesta y pachanga es lo que le llama a una relación no casada para quien no entienda ok eh Johan entonces tú no crees en el matrimonio no lo digas así tampoco no creo que haga falta es que se casa bien yo no lo que te digo está bonito yo creo que mira estoy a favor del matrimonio gay ¿por qué? si es lo mismo pero tienen pocos derechos entre ellos es una pareja que está 30 años juntos uno de los dos fallece y del derecho lo tiene si hay un hijo o una hermana ah ya tú dices por cuestiones de papeles y documentos estuvieron enamorados por toda la vida por eso yo les recomiendo que se casen lo que estoy en contra es el divorcio gay ¿por qué? si se casaron si se casaron antes se jodan no es pero que cosa es eso pero que es eso por favor que cosa que es esto quítenmelo quítenmelo apáguenmelo ok mira yo les voy a ser sinceras yo no sé si es porque yo me crié también con esto de Disney y yo veo romántico si tú lo cabías de muñequito ruso ¿qué es Disney? no con esto de la princesa yo veía siempre las princesas y el príncipe que se casaban las películas románticas al final terminaban casados hace poco vi una serie que me estremeció el alma y que se las recomiendo a esta altura de tu vida y todavía sigue creyendo en el amor espérate no 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 yo creo en mi vida si yo creo yo creo en el amor real que no es el común el amor que tú ves estoy con fulana llevamos tres años eso no es el amor real yo creo en el amor real que va un poquito más allá hay una serie que les recomiendo ver por favor no les puedo decir el nombre porque Facebook no me lo va a permitir ah no lo dice si no me lo va a permitir pero déjame ver como se la desloce ajá Soxe y Vida pero en inglés Soxe y Vida ya porque no les puedo decir el nombre real porque no lo puedo pronunciar la serie toca todos los tipos de relaciones que existen todos desde el matrimonio feliz hasta el matrimonio con hijos por el medio que no es tan feliz hasta las infidelidades hasta los ex hasta el gay hasta todos pero incluso toca el tipo de relación de mujer con hijos hombre sin hijo que entra en esa relación que no se adapta a tener unos hijos en el medio que la vida le cambia y que nunca ha tenido hijos y como lleva esta relación si funciona o no funciona o sea oh my god estoy estresada es una serie que recomiendo no ver en familia no es una serie para ver con los hijos no es una serie para ver con abuelita al lado y primo no una serie que es muy caliente es una serie constantemente caliente es para ver con tu pareja o solito si quiere pero no es para ver en familia se los digo no vaya a ser que pongan en el televisor Netflix y toda la familia y de ustedes mirándose así esto me lo mando y maray no es una serie para ver solo o en pareja pero hay momentos como todo que se vuelve a lo mejor un poquito larquita en algún momento como que hay de lo mismo con lo mismo tiene sus momentos aburridos no tengo que mentirles pero me gusta porque toca principal el tema principal de la serie es una relación muy bonita de no se si 7 u 8 años de relación con dos hijos por el medio y como que los llevó a la separación luego bueno ya más o menos le voy contando que los lleva luego a la separación y que la lleva a ella al deseo de buscarse otra historia y no quería serle infiel a una pareja que se respetaba y no ser infiel pero porque llegan a cometer errores y todo es porque cuando caemos en que ya es mi mujer ya la es mi hombre ya somos no tengo que arreglarme para él o simplemente no tengo ganas de hacerlo y estoy viendo deporte cuando caemos en ese estado empiezan a ocurrir las cosas tú tienes una relación larga y tú todos los días de tu vida tienes que enamorar a tu pareja todos los días de tu vida tú tienes que enamorar a tu pareja que es eso esclavitud todos los días niño como que esclavitud que habla él bueno son dos veces a la semana si edi todos los días de tu vida tú tienes que decir lo que la quieres todos los días le tienes que decir hoy le traes una flor mañana es romántico pasado le llevas de la comida a la mesa tú y ella todos los días la pareja tiene que nutrirse es normal que hay días de tensión de tristeza en esos días apoyarse o sea tienen que funcionar toda la vida como el principio de la relación como tú estás hablando es agotador llevar una relación pero que habla un ratito nos queremos y el otro ratito cada uno por su lado si yo tengo que estar enamorando yo no digo que tengan babosería constante yo digo que todos los días se traten como el primer día a mí la babosería no me molesta perfecto entonces que se traten como el primer día como cuando tú la enamoraste como tú la tratabas así tú la engañaste si tú la tratas diferente la engañaste si tú desde el principio tú le dices mi vida mi vida mañana le puedes decir mi vida ven acá tú le dices que sí mi vida mi vida ven acá no quiere no quiere tienen que buscar la manera de verdad igual toca también bueno las historias que más me impresionaron fueron la de la relación con hijos por el medio la relación que tenía después ella separada con hijos sola y que conoce a un muchacho que no tenía hijos y cómo se unen y lo que pasa ese muchacho con esos hijos que nunca quiso tener él era un hombre que no quería tener hijos nunca tuvo hijos un hombre de una economía buena una vida buena se enamoró de esa mujer pero la mujer tenía hijos y entonces empezaron las historias que él llegaba y los juguetes y los niños lloraban y decían yo no quiero esto para mi vida y cómo él enfrenta esta situación y en qué termina esta historia espérate entonces ella se separó al poquito tiempo de estar con el padre de los hijos se aburrió rápido si los niños están haciendo estoy chiquitico no ella duró mucho tiempo incluso para separarse pasó mucho trabajo porque no quería llegar ahí después vemos la historia de este hombre que realmente se separan por culpa de él de este hombre que pensó que la tenía esos hombres que dicen ella es mía es mi mujer de toda la vida entonces no se me va a ir y cuando ella decide irse cómo entonces ese hombre transforma su vida empieza a deprimirse empieza a hacerle la vida imposible a ella a virarle todos los cañones para hacerle la guerra porque él estaba dolido pero aparece un ex en esta historia y cómo ella enfrenta toda esta historia de un amor que tuvo con ese ex en el pasado que empieza a aparecer en el presente y ella la indecisión si volver con el ex o no volver con el ex si tenía que haberse separado en aquel momento o no bueno entran varios personajes aquí y es una serie que les recomiendo ver habla del matrimonio de la separación toca todo tipo de relaciones toca todo todos se sentirán reflejados en algún momento de la serie tiene incluso una mejor amiga donde cuentan en sus inicios cómo eran de locas cómo se conocían con pareja en una discoteca se iban por una casa una por un cuarto uno para el otro y por la mañana se contaban lo que había pasado un día y te cambiaron pareja porque no eran novios eran gente que conocían ella era la grande de la mamá ella de joven sí, claro entonces por eso el marido se le falló un poquito se acomodó no, el problema es que el marido estaba tonteando hay una escena muy fuerte en la serie que es donde yo misma digo óyeme si soy yo me hubiera ido hace rato ¿qué hizo el marido? cambió deporte por cama ¿qué cosa no entendiste? ¿se fue a fútbol o al revés? él está viendo fútbol ella está al revés ella está con ganas ella se le sube y empieza pero en medio un partido eso nomás se lo pone una mujer escobar niña eso puede penal el partido está en vivo escobar si fuera el inicio donde tú estás arrebatado con ella tú lo cambias pero veo el partido así lo vio él le salió muy mala jugada no ella era la bandera no ella solo quería estar con él no ella solo ¿tú no has visto la serie? ok eso fue una entre tantas cosas que pasaron y además te ponen la situación de cuando una mujer y un hombre tienen hijos por el medio cómo llevan la vida cotidiana y te ponen la situación en la intimidad en la interrupción en las cosas está súper interesante la serie en cuando estás y que no puedes gritar porque ya hay niños es diferente a como empezaron que ellos gritaban en medio de la sala o sea cómo se va no cómo se va acomodando todo la escena esta que les cuento de que el hombre está viendo el fútbol y ella se le sube arriba y lo empieza a seducir le dice mira tenemos que hacerlo llevamos 3, 4 días 5 días sin nada o sea qué pasa vamos y él le dice bueno es por compromiso él estaba puesto para la pelota el fútbol lo que se llame y ella se le sube no sé qué más pero ella se da cuenta que él estaba desconcentrado porque él estaba así mirando el fútbol se da cuenta y entonces no le funciona porque estaba con la cabeza en otro lado y ella se da cuenta se pone al lado y le dice esto no puede ser así o sea toca porque me quedé mal y entonces él se pone un poco ahí pero está concentrado en otra historia y ella le dice no te preocupes tráeme el juguete y él le dice no sabía ni que ella tenía un juguete y le dice sí trae porque es que no le funciona porque está la tontería está en el diario la cotidianeía tráeme el juguete que está en tal lado y él le trae el juguete y ella se pone abajo y se empieza a emocionar y le dice por lo menos tócame o algo para yo tú sabes y tú sigues viendo después tu juego pero él entonces la está tocando y está mirando al mismo tiempo le llama demasiado la atención el juego quiere decir que su mujer no le llama la atención y cuando ella lo mira mal él le dice ok perfecto se pone para ella así y de pronto cuando ella está llegando llegando el niño el bebé empieza a llorar él sabía que iba a pasar eso no él no es adivino que el bebé iba a llorar el bebé estaba durmiendo oye ustedes no saben que los bebés lloran en el momento en que tú sabes que no te soto bueno pues el bebé empieza a llorar y ella lo mira así como diciendo no pude llegar pero ella tenía un diario donde ella escribía todo y él le toma el diario y ahí descubre todo lo que en ella estaba pasando y la serie comienza ahí ¿dónde están los diarios las mujeres las mujeres las escribimos bueno yo soy de escribir a mí me gusta escribir en libreta pero hoy en día las mujeres escriben en diario en notas pero yo no yo escribo a mí me encanta escribir en libreta yo escribo pero por qué escriben un diario es una manera de desahogo o sea yo no escribo actualmente yo hace años que no escribo diario eso es la cosa más adolescente yo tuve una etapa que escribí mucho diario pero me daba cuenta que mi vida estaba muy a flor o sea todo el mundo la podía encontrar lo mismo mi mamá en la adolescencia que un novio que me registraba una gaveta y me di cuenta que yo me tenía que guardar mi vida que no era pública que yo no tenía que hacer eso pero hoy en día hay muchas mujeres que lo usan porque es una manera de liberarte de decir todo lo que piensas que no se lo puedes decir a cualquiera ¿entiendes? entonces a lo mejor tú dices hoy estuve con mi pareja pero no estuve concentrada tuve un mal día y no sé si es que me está dejando de gustar tú eres sincera contigo misma y planteas un pensamiento en la libreta es como un psicólogo es un psicólogo donde tú le cuentas todo pero además el ser humano tiende a olvidar cosas y entonces a lo mejor tú en 3-4 días no en 3-4 días tú miras y empiezas a leer y dices ¿verdad que sí? eso es martirizarse la vida ustedes mismos ¿cómo van a disfrutar regresando a revivir un problema? yo te voy a decir una cosa yo tuve un ex donde yo tuve graves problemas con él yo me separé de esa persona yo empecé una vida yo estaba normal y de pronto un día yo empecé a hablar bien de él y a decir super nada sí tenía sus cosas pero no 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 de verdad y un día por equivocación tomo mi teléfono me encuentro una conversación que todavía hemos tenido reciente por algo de trabajo y cuando hago así empiezo a buscar digo ¡ay! ¿verdad que sí? que no que no puedo decir que era bueno ¿entiendes? porque es una defensa del cerebro humano que tacha las cosas malas para que tú puedas seguir adelante y empezar una nueva vida si no vas a estar sufriendo todo el tiempo con ese pasado ¿creen en él? nos casaremos y seremos felices por siempre amores estoy en el smile como pueden ver ahí está mi primo se está haciendo una radiografía porque él tiene un problemilla en los cordales que se tiene que quitar los cordales porque ya le están montando los dientes y además de eso le duele un poquito permiso querido ¿me? miren cómo están esos dientes miren esos dientes esto de aquí se tiene que quitar recuerden que ustedes cualquier procedimiento que se quieran hacer en el smile tienen que venir directamente aquí y si tú te quieres hacer otro procedimiento como un blanqueamiento de tal una limpieza o un simple empate tienes que venir a el smile pregunta por la doctora ¿qué creen eso a esta altura? pero eso es romántico nada es para siempre lo escribió a Maury Gutiérrez y lo canto nada es para siempre amor lo canto Luis Fonse ay sí qué lindo yo creo que casarse es romántico por lo que nos han enseñado pero no significa nada es un papel ahora yo te digo una cosa a mí sí me gustaría volverme a casar en algún momento de mi vida por la fiesta porque tú eres fiestera y para decir la libertad y yo de la cosa salí a la vuelta a mí me gustaría que en algún momento de mi vida no sé si a los 50 años llegara ese hombre súper romántico así que dijera ¿te quieres casar conmigo? ¡Oh my God! ¡Sí! pero con un anillo de diamante yo también quiero un hombre diamante no me vayas a regalar un anillo cualquiera diamante también hay quien se casa por salir de su casa por papeles por emigrar por ejemplo hay muchos tipos de bodas pero yo hablo de la boda de seremos felices de la iglesia de la emoción de la emoción yo sueño yo sueño de verdad yo me casé una vez pero es un altar sí sí y el papa que sea que lo utiliza ¡Oh my God! súper lindo el primo y yo de moradillo no ustedes todos vestidos así elegantes pero tienen que llorar ok no pero me lo imagino y me muerto el guarda tienen que llorar yo les hablo en serio yo sueño con que llegue a mi vida el hombre que diga pero tiene que ser un plan romance full no puede ser no puede ser no que llevamos tres años no puede ser ay no tiene que ser un plan de sorpresa de cartel en medio de un lugar tiene que ser algo así te invita a la playa y el ruto pasa la violeta con te quieres casar conmigo pero que hay una pila gente que vengan de pronto y marayo soy yo y que empiecen a salir gente y es una lancha así hasta la orilla con globos y carteles pero yo quiero que lloren el novio o el nosotros no el novio tiene que llorar yo voy a llorar todo y yo también yo quiero que toda la familia llore oh my god pero que yo quiero un amor así que que todo el mundo tenga que llorar pero que espectacular si y que saque abajo abajo de la arena así que estaban escondidos abajo de la arena unos ninjas y tienen si si algo espectacular yo voy a revisar la propuesta de matrimonio de Fabián para cuando él te va a proponer matrimonio yo la voy a producir si pero ya esa no me sirve yo la voy a producir no no me sirve otra nueva con bailarinas así no porque no puede ser una relación que ya llevan tiempo y que después de vida matrimonio esa no me sirve tiene que ser ya esa no es te conocí estoy en la palabra de ti tiene que ser un amor de que por ejemplo nos conocimos hoy te voy a decir la ilusión mía ahora mismo es un sueño te voy a decir la ilusión nos conocimos estamos en el plan romántico se me aparece en el trabajo que se me aparezca aquí cascan con cartel estoy en una entrevista y aparezca en la entrevista es un amor de eso de película si el tipo que no trabaja ese que tiene mucho dinero se le puede aparecer ah tiene que ser millonario si no es millonario no juega y que entonces ya después aparezca de pronto en unas vacaciones una cosa así donde yo le dije a lo mejor mira voy a salir con mis padres a unas vacaciones porque somos noviecitos no le tengo que tampoco no tiene que ir conmigo a todas partes y que él se aparezca pero que él sepa que yo quiero no es un novio cualquiera es uno que él sabe que yo sí quiero y que entonces la sorpresa y después que Johan después grabamos el reality show de cómo preparamos la boda porque hay que hacer hay que trabajar y por supuesto si ese novio por favor si me estás viendo y puede ser mi próximo novio que me vas a pedir matrimonio si tú me estás viendo y tú eres el que me vas a pedir matrimonio y me vas a hacer la sorpresa comunícate con mi equipo de trabajo para que ellos puedan grabar todo el procedimiento antes de que yo no me entere para que graben mi emoción y el llanto y se hagan mirar los videos yo puedo cobrar y seguir manteniendo mi trabajo que es importante si cuando acaba la boda nos damos cuenta de que la cámara no grabó el audio o la violeta o la violeta pasó con los carteles al revés en Instagram se viva la imagen y ya se ve el derecho si a alguien le falla el audio si a alguien no graba porque no tocó el botón en el momento no se va a pasar en su vida no va a tener vida que es diferente ay hablando de vida si ustedes quieren tener un cuerpo maravilloso y espectacular tienen que llegarse a My Cosmetic Surgeon donde te puedes hacer liposucción tomito transferencia de grasa aumento de seno reducción de seno botos jubedarm te puedes depilar ay me estoy haciendo procedimiento de depilación laser fantástico son unas inyecciones que son súper lindas fantástico te haces el laser mi vida no duele tienen una máquina en frío que es como si le echara un spray frío súper rico y lo más rico es que en poco tiempo mira yo no me afecto yo no sé hace cuánto no me salen pelos eso no se hace en la cara en la cara para que no me salga más pelos claro tú incluso tú le dices quiero que me dejes esto y ellos te cubren esa parte si te quieres dejar un chivito y te hacen el laser en el resto de la cara te lo hacen en la espalda te lo hacen en los brazos en las zonas íntimas yo me lo hago atrás y adelante comiquísimo porque ella te dice mírate abre si yo me lo hago para que no deje ni un pelito y en la parte de adelante es a un lado al otro lado y nunca más vas a usar el pelo ya no más pelo yo me voy a hacer eso un mínimo de seis sesiones todo el mundo no es igual hay muchas diferencias de piel y va con la coloración de la piel si eres de pelitos rubiecitos claritos claritos pasas más trabajo mientras más oscuro de pelo más facilidad para eliminar no tú te vas de una para eliminarlo te los digo por experiencia propia los pelitos míos de los brazos son súper finitos y rubios entonces ahí ella sufrió mucho más tiempo de laser pero mira fantástico y allá abajo yo se los mostrara nada de nada mi amor en My Cosmary Solly cántala para que se te pegue 305-264-9636 arrapapam oíeme ustedes nunca se han hecho una depilación allá abajo depilación sí pero si te vas a una depilación en el prieto igual tienes que abrir la bandera pero lo hago yo lo mismo depilación tú mismo te depilas el prieto claro con la crema ah no 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 estoy hablando no todo eso 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 yo me lo hago y ya nunca más o sea lo que tienes que cumplir con la fecha lo que no puedes es por ejemplo tú nace hoy y te toca dentro de cuatro semanas tal día no puedes esperar una semana el problema es que es en el momento que el folículo empieza a crecer que te toca porque es cuando va a crecer que el folículo abre para entrar el láser no es que no voy la semana más arriba no pude ir no tienes que ir cuando es pero buenísimo lo único y como y se puede aprovechar de hacer un blanqueamiento anal en la misma bueno ella no hace blanqueamiento pero puedes aprovecharlo si quieres con otra gente no sé pero lo único gracioso es que cuando tú te vas a hacer una depilación laser tú estás ahí abajo en cuarilla y entonces ella te dice ok ponme este pie así y ábreme el otro así y eso está ahí como que hace asomado buenas tardes bueno a mí me lo hace una mujer porque yo por ejemplo una depilación laser no me la haría con un hombre ¿por qué? porque a mí me da un poquito de de pudor o sea estás mostrando tu área más linda y privada bueno para mí es linda tu área más linda y privada y lo estás mostrando de una manera a la my love o sea estás abre aquí el otro está dobladito así pero abierto sí que está exacto y entonces ella lo que hace es cubrirte el cosito que no se va a hacer laser ti 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 te suelta el cosito te lo empujas para otro día ti 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 es así y te hagan bien coger los huevos por un lado exacto al hombre le hacen lo mismo le van ti 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 entiende tienes que mostrar y lo más gracioso es la parte de atrás para mí a mí me da más gracia la parte de atrás porque me es como tú tienes que saber yo me acuerdo de la primera vez que yo me lo hice Johan estaba ¿te acuerdas Johan? no yo salí no tú estabas el día de mi primer lacer sí pero salí fuera cuando te empezaste ah no no tú no viste claro pero estabas ahí que yo le dije pero atrás hay algo que cubre algo dicen pero cómo te voy a cubrir si te lo tengo que hacer era muy gracioso mi primera vez porque lo más lindo es que te acuestas boca abajo hay dos maneras de proceder una es boca abajo en cuatro posición inclinada para que ahora eso es un peligro y ti 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 es un peligro porque ahí se va como vos la controlera no 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 me gusta más el pie así mira como tú se yo no pero eso es boca arriba eso es para adelante estoy hablando para atrás para atrás es inclinado así como en cuatro pero con los codos agachados o acostado boca abajo con los pies estirados y tus dos manos abriendo así pero imagínate esa cosa fría que hace oh my god yo recomiendo que lo hagan a mí no me gusta un hombre porque me parece que está siendo morboso y pero si es profesional si es bonito yo me lo voy a hacer por un hombre pero si no no tiene que ser bonito el hombre el hombre que me va a por el feo te va a gustar a ti no no es que es bonito que me gusta a mí es bonito mío el bonito tuyo que es feo es bonito mío el que digo yo ok a nosotros nadie nos entrena para casarnos ¿verdad? nadie nos dice cómo es la cosa ¿quién te entrena a ti para casarte? los maestros de ceremonia las wedding planners tú vas a entrar tú vas a entrar por aquí le vas a ver tu papá te va a llevar a caminar hasta la tarde te entrenan no te entrenan cuando yo me refiero que te entrenan para casarnos nadie te dice que tú vas a estar con una persona que es totalmente diferente a ti de cómo funciona el matrimonio de cómo es la convivencia te entrenas para firmar el papel tú vas averiguando la teoría tú ves a tus padres tú ves a tus amigos oye ¿cómo te fue? la primera noche no, eso fue locura si te dicen cómo va a ser tú no te casas o sí yo me creo depende a mí me gustaría saber cómo va a ser mi vida de casada porque ahí yo tengo la decisión de decir lo hago o no yo creo que casarse es más que una tradición no es más que eso yo te digo que si tú crees que tienes que tener un vínculo legal es decir donde hay un notario mira papá estamos casados fiestas todos los días tú tienes que enamorar de esa mujer todos los días si gastas tanto dinero en la boa no puedes hacer más nada después te quedas sin un marido te quedas sin un kill la vida se ven a poner en cabrón y se va yo creo que tú debes ser feliz y la felicidad de cada persona está en unos que ven fútbol otros que viajan otros que le gusta pescar otros que le gusta casa hay gustos el dinero de la boa es para disfrutarlo con tu pareja no para darle comida a una pina sangandona con tu gente que lo que van es la mitad critican la fiesta porque estuvo muy buena y la otra mitad la critican porque estuvo muy mala yo hace poco fui a una boda de una pareja muy joven que se casó y yo yo la verdad vi o sea me fue súper lindo vi como ellos entraron fue por la iglesia se casaron en un hotel maravilloso fue una boda muy fina y glamorosa de las bodas más lindas que he visto de mi vida y ver la entrega del padre cuando le hacen la entrega al novio y como el padre llora le dice algo al novio en el oído le cortó la hoja no no él no tiene problema económico le dice al novio le dice algo como te estoy entregando mi vida creo que eres un buen muchacho le dice algo así el novio empieza a llorar también le dice algo a él también esa escena fue tan porque yo no lo veo como el papel que tú firmas en este caso yo este caso de esta boda que vi que la sentí real que vi una historia real veo como una entrega de palabra de que yo voy a ser el esposo de tu hija el hombre que la va a cuidar como la has cuidado tú una entrega como los reyes como el rey entregaba al príncipe a su princesa tú eres romántica tú eres una mujer dura pero eres romántica sí yo soy romántica claro muy romántica eso es un acto Johan bueno que cansada me tiene Johan bueno que bueno que una fiesta no puedes hacer así que pierdes el glamour bueno que viejo no digas bueno yo si cerro porque tú tú me has visto a mí en plan no romance sí lo que estás diciendo es romántico es romántico pero vamos a hacer una apuesta dos años y están diluidos ay no ojalá que no para allá para allá desecho ese decreto ese decreto ese decreto ese decreto ese decreto ese decreto mira eso es social wow yo tengo millones de pesos este es la fiesta yo le digo a todo el mundo que soy poderoso ¿verdad? macha mira ya la niña la partieron ¿qué ha dicho? lo que ha dicho lo que ha dicho no dije ninguna mala palabra ¿cómo dices que esa niña? ya tú piensas que ya va a ir bien no ellos tenían una relación ya pero de todas maneras no tiene nada que ver yo lo veía bien cuando yo te entregaba a un trofeo que tú ibas a abrir el paquete y eso era de margen pero qué crudo no es así la vida es así para qué te vas a casar vas a tener algo diferente es una entrega la entrega ya la cogieron ya y la más hama en la basura no pero estamos hablando una entrega emocional eso es como un panco, tomate y lechugos así como exigido huele a vidas acababa de sacarte a la caja tú sabes una Luvito tú abieras una Luvito cuando abres cuando la sacas del bolso tú hueles eso eso es bien nueva yo voy a hacer la idea que yo no yo te aseguro a ti que no no tener hijos genera un vacío o tener hijos une una relación ninguno no genera vacío porque tú no puedes saber lo rico de chocolate si no lo pruebas si tú estás feliz con tu vida sin hijos a lo mejor los hijos vienen y aportan algo más bien y te estomparé tu vida que la gente yo conozco una yo soy muy feliz como yo no tengo vacío yo no tengo hijos ustedes lo saben pero no tengo un vacío en mi vida porque no los tengo ahora pero yo conozco una relación una pareja que estuvo años y años y años buscando hijos no se les daban los hijos no se le daban los hijos no 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 podían no daban hijos y si tenían un vacío porque ambos querían tener hijos y no se podía tener no salían en estado pero eso era para ellos un hándicap en la relación pensaban que el hijo lo iba a complementar no ya tenían una edad ya querían tener hijos habían pasado años intentando no pudieron nunca tener hijos generaron un vacío incluso problemas en la relación hubo de todo en la relación hasta que ella se hizo el procedimiento esto de yo le llamo congelar los huevitos el in vitro se llama y bueno gracias a eso con el paso del tiempo pudieron tener su bebé pero eso sí les generaba un vacío a ellos porque su bebé que entendiste su bebé tuvieron su bebé y eso les complementó la relación pero por ejemplo yo también he tenido relación donde una de mis parejas o sea ese ex quiso tener hijos yo no quería tener hijos y generó un problema porque él decía que sí que sí que sí que si yo no quería tener hijos porque yo no quería que fuera el padre de mis hijos y yo digo a ver por qué motivos uno no puede tener hijos en parte y no estaba equivocado yo no quería que fuera el padre de mis hijos no me gustaba la familia de él para que fueran familia de mis hijos porque cuando tú vas a tener un hijo tú tienes que valorar quién es el padre porque tú dices si el hijo es mío no el hijo no es tuyo el hijo tiene que ver aquellos abuelos tiene que encontrarse con su padre tiene que encontrarse con la mala o la buena familia por parte del padre igual con la tuya entonces yo cuando voy a pensar en algún momento de mi vida cuando he pensado la posibilidad de tener un hijo recuerdo rapidito quién es mi pareja que hace esa pareja cuál es el futuro dentro de 10 años de esa pareja cuál es el futuro que va a ayudarme a brindarle a mi hijo a mi hija quienes son sus padres que serán sus abuelos son cariñosos son pesados son resabiosos cómo se llevan entre familias yo valoro demasiadas cosas para tener un hijo y creo que además de mis propias cosas individuales como mi crecimiento personal mi trabajo mi estilo de vida sin preocupaciones y no sé qué me lleva a no acabar de decidirme tener un hijo hace poco o ya hace más de un mes hablé con una amiga que se hizo este procedimiento de congelar los huevitos para tener bebé está embarazada dentro de poco voy a ir a su baby shower y mi amiga me dice congela los huevitos porque porque no los quieres tener ahora porque a lo mejor no es el padre o porque no es la familia o porque tú no estás preparada pero el día que estés decidida ese huevito va a tener todo de la edad que tú te lo sacaste o sea yo no sé cómo se llama huevo yo lo que te puedo decir es que si yo según ella si yo hago eso el in vitro con 33 34 años y yo a los 38 años quiero tener bebé eso tiene los genes míos de mis 34 mis células mis cosas que sé yo lo que yo tengo de mis 34 y va a estar más sano que si yo lo creo con la edad de 38 años y eso me llama la atención hay muchas cosas por las cuales yo creo que una mujer decide no tener un bebé no se puede juzgar ay pero si es muy lindo ser madre para todo el mundo no es igual la vida conozco mujeres que nunca han sido madre que tienen un montón de años y que están felices de nunca haber sido madre las tenemos cercanas nosotros también tú eres feliz y el hijo viene a hacer un cambio en tu vida para bien y a veces para mal entonces sí porque mira que siempre un hijo él viene para bien está mal porque una persona una familia pobre muy pobre un hijo más la la el hambre no se reparte el hambre se suma y se suma entonces yo creo que el hijo es una necesidad para alguien que tiene un vacío que necesita una compañía o necesita tener la el ADN del marido que se le sabe que se le va a ir y no quieres tener no o quieres tener un hijo simplemente hay mujeres que nacen mira mi hermana y yo somos totalmente diferentes mi hermana nació con la maternidad los juegos de mi hermana cuando era niña era la mamá era juegos no huevo era la era ser la mamá y andaba con muñeca así es mi sobrina mi sobrina dice estoy embarazada y anda con bebé en la mano yo digo que hablas que hablas niña Dios yo en mi vida jugué a ser mamá en mi vida jugué a la cocinita jamás yo jugué a te voy a hacer café mi sobrina juega a hacerme café mi hermana era igual mi hermana y yo somos diferentes mi hermana cuando salió en estado era y yo decía ay Dios y ahora o sea reaccionamos diferente yo me asusté porque mi hermana era muy joven yo me asusté porque dije Dios mío pero y ahora no yo estoy feliz deja que se lo diga papá yo digo si bueno wow felicidades yo yo te digo a ti yo una vez en mi vida tenía unos 20 y pico de años quedé embarazada y quedé embarazada pensé que había quedado embarazada y tenía el susto de mi vida uno de los sustos más grandes que ha pasado en mi vida yo tuve en mi cuerpo una reacción que era al final una infección de riñones pero yo tuve una reacción en mi cuerpo de vomitera de fatiga de cama de todos los olores y yo no estoy embarazada y yo decía madre mía ay Dios mío quien es el padre ay Dios mío ay Dios mío yo pasé un momento no yo sabía eso no lo peor yo sabía quien era el padre y no quería yo nunca he estado en un momento mío a decir ahora entonces es muy difícil y la suerte fue que fui al médico me hice la prueba dio negativo pero me hicieron la prueba de orina y me dijeron usted tiene una infección de riñones que está muy mal tú sabes yo dije ay bendita infección de los riñones que aparezca que aparezca la infección vaya piedra de los riñones entonces a ti la relación con Fabián te va bien porque ya Fabián tiene sus cuatro hijos perfecto él no tiene por qué querer un hijo más él quiere siete en su vida pero eso es problema de él pero que no es una necesidad imperiosa que sin eso no puede vivir no y tú puedes vivir la vida como la estás viviendo entonces puedes ser felices perfectamente perfectamente ahora cómo cambiaría la historia de que ahora yo diga yo quiero tener mi bebé y que en este caso el padre el posible padre del bebé que tiene hijos ya me diga yo no quiero más hijos tú sabes eso puede pasar ya yo tengo tantos hijos yo no quiero más hijos ahí hay un problema también donde ya trae problemas de que yo quiero tú no quieres sí pero yo tengo tal edad y tú no sé qué ya tú tienes tú pero yo que tengo los míos y eso es un problema en la relación en mi caso yo estoy en el punto donde aún creo que no es el momento para tener un hijo si yo quedo embarazada en estos momentos ahora mismo yo me convierto en una mujer feliz porque creo que no va a pasar nada que me haga infeliz porque estoy psicológicamente tranquila con mi corazón de que si tengo un bebé ok pero precisamente porque creo al mismo tiempo de que no quiero tener el bebé si quedo perfecto pero no lo estoy buscando como no lo estoy buscando yo uso todos los métodos anticonceptivos que puedan existir en el planeta este y el otro para que a mí no me suceda ¿por qué? porque no quiero lo que no puede pasar es que yo esté calentica y diga no importa no va a pasar eso no y boom quede eso no me va a pasar yo tengo anticonceptivo aquí anticonceptivo aquí uno aquí atrás y uno que se pone extra no va a pasar si pasa oye Dios me dijo oye es tuyo arriba entra 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 y me lo puso así y me lo metió por la frente porque no tiene como pasar ahora si tú crees en tu vida que no debe pasar mi vida protégete porque ahí viene la infelicidad donde tú empiezas a decir ay pero no tengo vida me tengo que andar a 5 de la mañana el niño en la escuela no tengo dinero en la escuela pide porque aquí las escuelas te piden todo hoy colores mañana regalo para no sé qué amigos secretos es dinero y todo el mundo no tiene una economía alta te lo digo por la vida que lleva mi hermana por la vida de mi amiga por la vida de personas que tengo a mi alrededor que conozco y que están en plan hijos y los veo mi amiga hace poco fue a una fiesta en mi casa y fue con su bebé y me dijo cuando entre ni lo miren que está insoportable desde que lo mire va a empezar a llorar y el bebé se portó bien pero me dijo yo he entrado a una fiesta que quiero estar que me voy a disfrutar y me he tenido que ir porque el niño está más adere y empieza a llorar porque es chiquito y yo le digo pero tú querías esto sí ah pues ya está si tú eres feliz así pues ya está porque a lo mejor para mí es una infelicidad ahí estoy jodida con infelicidad e infidelidad a lo mejor una situación porque no estoy preparada así yo digo oh my god por ejemplo lo de la serie que lo que le pasó a ese muchacho a la serie yo me sentí reflejada en la primera parte imagínense una mujer como yo que nunca ha tenido hijos que tengo una sobrina que gracias a Dios y a todo lo que existe es una sobrina fina no es una sobrina que me tira comida por aquí es una sobrina fina cuidadosa pero que no vive conmigo mi sobrina vive con mi hermana o sea yo no tengo niños en mi casa yo vivo sola yo me levanto desnuda y camino toda mi casa desnuda me preparo el café desnuda me siento a ver televisión o sea yo no tengo nada que nada no tengo preocupación nada más que mi perra y comenzar una relación que tiene que vive con tres hijos tiene otro tiene un cuarto hijo pero no vivo con él pero con los que vive tiene tres hijos y yo entrar a esta historia donde a la niña hay que dormirla a los niños uno tiene deporte el otro hay que ir a la escuela o sea son situaciones dejaron los zapatos regados se les viró la leche cosas de niños normales el fin de semana de los niños no es fin de semana de adulto el party cambia es party de día tírate por aquí tírate por allá vamos a montar caballos el niño se tira por aquí piscinita donde los niños con los globitos ok ahora la pregunta es yo estoy ahí pero estás feliz con eso si estoy es porque sí si no vete pero la adaptación fue complicada yo no puedo mentir si una mujer que no tiene hijos y de pronto entra en una relación con tres hijos tú dices oh my god es normal pero uno tiene que estar donde cree que lo puede sobrellevar uno tiene que poner una balanza que sí que no que los niños se adapten a ti porque hay niños majaderos y niños que no son majaderos es depende del niño yo he tenido suerte en ese aspecto que tenemos buena química nos llevamos bien yo me pongo a su altura y todo va funcionando pero hay niños que no son así hay niños que son majaderos que son majaderos hay niños de todo tipo yo no sé si sea mamá ay yo voy a decir un disparate yo no sé si sea mamá o sea papá pero si un día lo soy yo prometo grabarles desde el inicio de la noticia hasta el último culero que yo tenga que quitarle si claro porque no puedo no puedes desde el inicio de la edad eso no puedes no Eddie de cómo se hizo el niño no de la noticia de cuando ya yo tengo la noticia cómo doy la noticia que lo baila claro te imaginas no ese programa se va a viral yo debería quedar embarazada nada más para el programa señores pero lo que no se pueden preocupar es por la barriga por el cuerpo por la celulitis nada de eso porque en Michael's Mary hay procedimiento para todo les voy a dejar un videito y regresamos si me hago una cirugía de aumento de seno me saldría en 2.800 dólares pero si lo dividimos entre 20 días que salga a la calle con mi blusa escotada me viene saliendo en 140 dólares si en el año entero salgo 20 días por cada mes por 12 meses que tiene el año son 240 días y si dividimos 2.800 dólares entre 240 días que estoy luciendo mis senos me salen 11 dólares nada más lo mismo que una pizza como yo no como pizza me sale gratis 305-264-9636 Michael's Mary's Sochory y si lo que quieres es una sonrisa perfecta para eso está Endless Smile la clínica número 1 la que yo te recomiendo de verdad para que te hagas cualquier procedimiento dental pueden ir los niños ya que estamos hablando de bebés llévate todos esos niños con esos dientes montados pueden ir las personas mayores que ya no tienen dientes y si te queda alguno también puedes ir y pueden ir las personas media regular y adolescente de todas las edades de todos los tipos como sin dientes puedes ir a Endless Smile porque lo que sí te garantizo es que vas a salir con una sonrisa blanca perfecta y saludable pregunta para el doctor de decirle quiero la sonrisa de Imaray señores mira vivan la vida con hijos sin hijos con marido sin marido como la quiero casado sin casarse como quieran de quien es la vida es mía es tu vida que no que dice Imaray que digo no haz lo que quieras tú si pero que dice mi mamá no ya la de ella la vivió es la tuya no dejes que se vaya tu vida haciendo lo de los demás siempre te van a criticar vive la vida pero con Imarao y Johan los quiero párame eso ahí tú eres la tipa la caballa la que manda la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al humor que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 yo se lo salía pero tengo altura párame eso ahí tú eres la tipa la caballa la que manda la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al humor que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 yo se lo salía pero tengo altura párame eso ahí tú eres la tipa la caballa la que manda la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al humor que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 no se lo salía pero tengo altura párame eso ahí tú eres la tipa la caballa la que manda la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al humor que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica tóxica no se lo salía pero tengo altura